El primer humano que vagó por este oscuro y húmedo planeta intentando proteger a su familia, sintió miedo. A los animales, a la noche, al sol, el niño que abandona el útero desgarrando a su madre en busca de luz. Más fuerte, muy bien, muy bien. Más fuerte, más fuerte. Siente miedo. En el próximo nos sacamos. El horror a la vida, a lo desconocido, al futuro. A lo inesperado. El horror a los monstruos que se esconden en el clóset. A los que se esconden en la iglesia. O en una sala de clases. El miedo nos ronda. Señores pasajeros, ajusten sus cinturones, pongan su asiento en vertical y levanten la mesa de servicio. Nos acecha. Nos toma por sorpresa y nos eriza. Experimentando dificultades, ajusten sus cinturones. El terror nos persigue en las noches. Las calles oscuras. Y en las iluminadas. También. El miedo está en los insectos. Y en los insectos de los insectos. El miedo lo sentimos. Lo olemos. Se nos adhiere y no se va. Porque el miedo está en tu progresa. 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 Gracias.